Fefi, mami dijo que si le pasaba una escoba al cuarto, ella no va a ir a ver el cine a ver Dion Slayer. ¿Qué sale hoy? Sí, sí, yo no puedo ahora porque estoy jugando y me va a hacer perder. Mami, Fefi dijo que no va a barrer, que no quiere ir para el cine. ¡No, embutera! Yo no dije eso, yo dije que espera, que me va a hacer perder. ¿Qué mira, Fefi? ¿Qué tú ves? ¿Qué? Fefi, estoy viendo la casa de los famosos aquí, soy Team Madison, Team Madison, Puerto Rico. ¿Qué miras, Fefi? Tú me das un dulce de esos, que los míos se acabaron porque tuve que compartir con abuelas, me pedí un montón. Fefi, siempre estás acabándome mis dulces, te acaban los tuyos para querer pedirme los míos. Toma. ¿Uno nada más? Nada, pues tú me pediste uno, pues yo te di uno. Ve a otro. Fefi, si tú quieres otro, yo te doy otro si tú votas hoy en la casa de los famosos, por quien yo te diga. Toma, te doy dos. Pues para que sepas ya, yo no quiero más nada. Este dulce estaba como quemado y además yo ni sé votar por ahí y ni veo eso. Quiero que me ayuden a recoger y quiero que se me den a bañar temprano hoy. Que hoy es la casa de los famosos y yo no me lo voy a perder. Y no quiero que me estés molestando por la noche tampoco, así que acá es la tarea desde ahora. Mami, para que sepas, yo soy la menos que te va a molestar, porque yo voy a vender a casa de los famosos contigo. Porque yo soy Tim Madison. Fefi, no soy ni lo que es. Oh no, mami, yo en ningún momento he dicho eso. A mí no me gusta este show. Eso es todo. ¿Dónde está mi caprizón? Fefi, ¿tú te bebiste mi caprizón? No lo encuentro por ninguna parte. ¿Dónde está mi caprizón? Fefi se lo bebió, mami. Hola, Shane. Hola. Estoy buscando un jugo que me regalaron hoy, un caprizón, y no lo encuentro. Porque creo que Fefi se lo bebió. Oh, míralo aquí. Estaba detrás del yogur. Ya no queda mucho. Pero no, Shane, uno siempre guarda cosas en la nevera y siempre las cogen. Fefi, estoy molesta contigo. Ya encontré el jugo. Voy a pelear con Fefi porque primero voy a hacer que se moleste, primero voy a hacer que se moleste conmigo. Ella está afuera ahora mismo. Justo ahora se fue cogiendo para allá. Así que cuando ella suba, cuando ella suba, que viene con sus amistades, le voy a decir que... Le voy a decir algo. Espérrate. Amigo, ya por ahí viene Fefi. La estoy viendo y viene con todas sus amistades. Le voy a hacer pasar una vez que me sabrán y se va a molestar y vamos a pelear. Ahora sí que vamos a pelear. Me voy a armar de fuerza. ¡Fefi! ¡Fefi! ¡Fui! ¡Mami dijo que está castigada por no aflojar el toile! ¡Por no bajar el toile!